Bienvenidos a todos a otro video de este su canal Tobinocroad y les explico rápido hace unos días hice un video sobre la Suzuki DR350, una de las motos que me habían pedido y en lo que lo hacía me topé con esta moto la Honda XR350R moto que yo no sabía su existencia y me llamó la atención me puse a leer sobre ella y aquí les comparto lo que encontré introducida a la familia XR de Honda en 1983 con la intención de llenar el vacío que había en Honda entre los motores 250 al 600 el 600 era grande y pesado bajo algunas condiciones y el 250 le faltaba poder según los gustos de algunos pilotos es por eso que en Honda surgió la idea de este motor 350 para competir con las motos de dos tiempos de esos años yo soy del equipo Honda lo podrán notar en mis videos pero debo admitir que entre más leía sobre esta moto la moto solo encontraba problemas en vez de cosas positivas hay quien en algunos foros dicen que esta moto es la que vino a manchar el nombre de la familia XR la moto fue producida tres años en el 83, 84 y en el 85 los primeros dos años la moto salió con un motor de cuatro tiempos de 339 centímetros cúbicos enfriados por aire y con dos carburadores que hay quienes dicen que solo estaban plagados de problemas el tercer año de producción aumentaron a 353 centímetros cúbicos igual de cuatro tiempos enfriado por aire pero esta vez era un solo carburador y con las válvulas más grandes también rediseñaron el sistema de Intec o el ingreso del aire al motor y pusieron una bomba de lubricación como los que tiene el modelo XR600 tenía transmisión de seis velocidades operado por un clutch de cable y era encendido de patada la moto producía 22.5 caballos de fuerza a 7500 revoluciones en su estado original y con una capacidad en el tanque de gasolina de 9 litros la XR350R tenía un rin delantero de 21 pulgadas con freno de disco y freno trasero de tambor con un rin de 17 pulgadas la moto tenía doble amortiguador delantero marca Showa de aire ajustable de 41 milímetros y travesía de 28 centímetros un amortiguador trasero también marca Showa pero este era de gas y también era ajustable con una travesía de 27 centímetros la moto pesaba 137 kilos con el tanque de gasolina lleno tenía una altura al asiento de 92 centímetros y una altura del piso al motor de 32 centímetros los comentarios dicen que la suspensión no fue el problema si podrán notar es muy básica comparada con otras motos de Honda entonces que fue lo que falló lo que les platico sobre la XR350R no son conclusiones mías es lo que encontré en foros, notas de revista y periódicos viejos el problema que muchos piensan que pasó con la XR350R fue que a diferencia de otros modelos XR fueron presentados como motos de recreación y la XR350R la quisieron presentar como moto de competencia y comparada con motos a motores de dos tiempos en esos años le faltaba mucho poder otra cosa muy notable en su motor era que los mecánicos barrían cada tornillo que tenía por apretar lo demás poco a poco los talleres se fueron llenando de XR350 por ese problema hasta que no hubiera nadie que las quisiera arreglar por temor a barrer un tornillo el chasis también era muy popular por partirse a la altura del montante de los posapiés es por eso que era muy común ver XR350 con el chasis soldado otro problema que muchos notaron es que cuando la moto estaba muy caliente el motor empezaba a fallar haciendo explosiones del pistón erróneas así lo describieron se le quitaba la falla cuando la moto se enfriaba un poco y el foco también es algo de lo que hablaban aunque dicen que era un problema muy fácil de arreglar era que tendía a soltarse del plástico delantero busqué resultados de carreras donde pudiera haber ganado algo pero no encontré nada también busqué historias sobre personas que hayan hecho algún paseo o algo sobre la moto tampoco pude encontrar nada solo algunos comentarios de personas que tuvieron una para recreación solamente pero no hablan de algún paseo o algo espectacular que hayan hecho en la moto no encontré ninguna queja sobre la transmisión de este velocidad es que era poco común para motos en esos años alcanzaba 138 kilómetros por hora en su estado original tenía también foco delantero y leí en la descripción de la moto que era opcional el foco pero todas las XR350 que miro lo tienen costaba nueva 1998 dólares más impuestos en Estados Unidos y fue retirada en 1985 la razón exacta no la pude encontrar solo suposiciones pero nada es concreto la moto volvió a la vida con la XR400 la cual es básicamente lo mismo solo 50 centímetros cúbicos de motor más grande pero a diferencia de la XR350 no encontré tantas quejas y malos comentarios pero pues cada quien tiene su propia opinión sobre las cosas no todo es malo también encontré quien tiene buenos recuerdos de la moto cuando era nueva y a ellos no les dio problema lo que si yo pienso es que si hubiera sido tan buena Honda la hubiera seguido produciendo por más años eso es pensamiento mío, mi opinión sus razones habrán tenido para retirarla yo soy su compa Tobin y este es mi canal Tobin of Rod si alguien tuvo o tiene una XR350 deje su comentario platíquenos alguna anécdota comentario, pregunta corríjame en algo que hice mal que tal es la moto no olviden darle like al video y seguimos con más tesoros olvidados que tal es la notificación de la cosa y listo